Señores, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Mario's Two Ways to Victory, el cual es un hack de Mario World. Llegamos al mundo 5, las islas flotantes. Son islas que flotan, genios. .com De hecho esto es prácticamente muy parecido a lo que ves en cualquier mundo. Las plataformas flotan en el aire, no es algo propio. O tan único, o tan especial en este mundo. En fin, no tratemos de cuestionar la lógica de los juegos de video. Por favor, se los he dicho un montón de veces. Bueno, eso va para mí mismo en realidad. Trato de cuestionar lo incuestionable. Trato de poner en duda lo que se supone que no se puede poner en duda. Porque todo tiene sentido. Y eso es lo que pasa en la vida real, recuerden. Todo lo que pasa en los juegos de videos es una representación fiel y fidedigna de lo que pasa en la vida real. Por lo tanto, no lo cuestionen. Ni en los juegos, ni menos en la vida real. Porque es tal cual lo que pasa en la vida de cada uno de nosotros. Bueno, después de decir tantas estupideces juntas, quiero preguntarles cómo les va. ¿Qué cuentan? Aquí estamos lidiando ya con el verano prácticamente. Estamos todavía en primavera. O sea, la primavera partió hace menos de un mes y medio. Pero sí, ya estamos lidiando con el calor desgraciado. Arriba de 30 grados Celsius. O cerca de los 30 grados aquí por lo menos en Santiago. Se me había olvidado que me dejó una bomba ahí. Estacionada. Acabé en mi propia tumba, como sé quién podría decir. Así que claro, estamos ya lidiando con el calor. De hecho, ya estoy usando el ventilador en mi cara. Porque claro, país pobre como Chile no tiene aire acondicionado. O sea, sí hay, pero yo no tengo. En mi casa no hay. No, es medio hueveo para instalar aire acondicionado también. Así que chao. ¿Qué le importa, Juan? Así que ventilador. Los viejos ventiladores. Eléctricos. Tengo uno al lado. Por ejemplo, todavía habrá sentado en la silla. Bueno, ahora no. Estoy grabando esto en la mañana. En la mañana de un domingo, por lo demás. Y esto va a estar arriba. Subido el día miércoles, si no me equivoco. Pero en fin, la cosa es que claro, en la mañana no hay mucho calor. Y no es necesario usar... ¡Wow! Se terminó la etapa. No es necesario usar el ventilador en la cara. Pero después de las 2 o 3 de la tarde, sí. Ventilador. No sé si máxima potencia, por lo menos. Hay 3. Digamos, velocidades si se quiere. Ni que fuera auto la weá. Pero en fin. Etapa de nubes. Perfecto. Claro, si bien no es auto. Pero claro, tiene como 3 velocidades. O 3 niveles. No son expertos en ventiladores. O sea, algún experto en ventiladores que me diga cómo se llaman esos diferentes niveles. O velocidades. O quién sabe. La cosa es que generalmente lo pongo en 1 o 2. Ya para enero o febrero lo pongo en 3. Y aún así es suficiente porque sale... Es insuficiente, digo, porque... Sale aire caliente de la weá. Y a veces lo tengo que usar de noche. Mientras duermo. Bueno, obviamente. Duermo con las ventanas abiertas. Y con el ventilador encendido de repente en el verano. Es insoportable. Después recién de las 4 o 5 de la mañana... Baja la temperatura y ahí a lo mejor podría ir a apagar el ventilador y... Queda un poco más de frío. ¿Pero cuánto dura? ¿2 horas de sueño? Pero te demoráis... Por lo menos 4 o 5 horas en conciliar el sueño. O darte más vueltas que... Que mejor en el water. Y... Claro. Buenísima esa. ¿Sabes qué entretenido hablar de otras weá? Que no tengan nada que ver con el juego porque me distraen. Y de hecho lo hago bien en el juego. Doy menos pena, ¿cierto? Eso es muy gratificante hasta cierto punto. Pero claro. Hay que hablar de los ventiladores y el verano y... Y... Bueno. Aún así hablando de otros temas salté como el forro weón. Lo admito. Pero weón, salté dos veces. Salté dos veces. El juego está malo weón. Hay que echar la culpa al juego cuando uno pierde. Recuerden eso. Uno nunca comete errores. Sino que el juego... Es el culpable de siempre. Ah. Etapas bastante cortas, ¿ah? Lo cual es bueno. Ah. Tenemos dos salidas por acá. Koopa Airships. Ah. Llego a suponer... Y soy horrible suponiendo cosas. Así que lo más probable es que esté equivocado. Que la segunda salida me iría a llevar hacia donde está un switch. Ya presioné dos switch. El amarillo y el azul. Todavía falta el verde y el rojo. Si es que voy a necesitarlos. Recién estoy en el mundo 5. Así es que... O sea, digo recién. ¿Cuántos mundos hay? Yo creo que hay 7 normales. 7 u 8. Dudo que haya más. Bueno, y tenemos el mundo escondido que todavía hay que jugarlo. Así es que... Yo creo que si no hay switch en este mundo... Creo que ya no va a haber más switches. O uno más a lo sumo. Pero no los 4. Como siempre. Si bien la música es buena. Pero bueno, fue tomada de... De... Sky Sanctuary. De Sonic 3 y Knuckles. Si bien la música en sí es buena. No le hace a este tipo de etapa. Esta etapa tiene siempre una música tensa. La música de los... Barcos voladores. Los de siempre. Desde Mario 3. O una música de Castillo a lo sumo. Porque antes cuando no se podía modificar música en los hack de Mario World. Se usaba la música de Mario World. Generalmente cuando había etapas de Airships. O de Barcos voladores. Ponía la música de Castillos. Y... La hacía bastante bien. Bueno, eso fue sorpresivo. Fue en todo el hocico. Maricón. ¿Qué hago, qué hago, qué hago? ¿Qué es esta? ¿Es una madera? No había visto esa plataforma. No la recuerdo. En todo el hocico. De nuevo. ¿Racé a la mitad? Ah, la miércoles. Bueno, vamos a cambiar el lugar por lo menos. Bueno, vamos al interior del barco. O sea, no todo va a ser tan lento y... Y latero. Después de un par de minutos. Porque todas las etapas de autoscrolling si bien son entretenidas. La mayor parte. Después de un rato se vuelve muy latero. Ah, la mierda. Esto sí que no lo esperaba. Fue totalmente accidental. Ahora no hubiese encontrado a la hueá ni cagando. Buscándola por cuenta propia. Porque... Generalmente este tipo de murallas... No son como... No se pueden pasar así como así. Ajá, sí. Ya, ya, ya. A alta altura... Me sé el truco. Y era un switch verde. Era un switch al final. Acaba el tema que ahora tengo que jugar la etapa del barco de nuevo. No se nota mi felicidad al respecto. Oh, la mierda. Bueno. Habrá que hacerlo. Ojo, lo hago en el próximo video. No sé. Corre nomás. Creo que eso era todo aparte. Así que... Sí, era eso. Claro, los switch están puestos en diferente orden. Porque eso ahora es... El orden es amarillo, verde, azul... No. Amarillo. Verde, rojo y azul. Y ahora fue amarillo... No, perdón. Azul, amarillo. Y verde. Un detalle imbécil que a nadie le preocupa, pero a mí sí. Aparentemente. Bueno, tendremos que jugar esta etapa de nuevo. Así es que... Bueno. Hagámoslo. Pero ahora, obviamente... Tratando de... Obtener... La salida principal. De verdad. Los secretos fueron totalmente accidentales. A lo mejor... De una forma u otra te hubieses dado cuenta... Que había algo sospechoso bajo un puente, por ejemplo. En la parte interior del barco. Pero, claro. No tuve la intención de pasar por la muralla. Pero pasó accidentalmente. Y ahí... Sorpresa, sorpresa. Es que me gusta saltar. De modo que siempre los enemigos me... Me ataquen. Eso fue injusto, ¿eh? Me hace saltar. Y eso que yo no apreté el botón de salto. Matando a un enemigo. No, de verdad que los hitboxes acá... Son bien maricoles, güey. Es súper fácil... Que te golpeen. Eso que tú haces lo posible para evitarlo. Si no es el martillo, va a ser un enemigo. Si no, va a ser la bala. Bueno, eso fue un poco... Suertudo, por decir lo menos. Las balas aparecen muy seguido. Como que los sonidos están... Un poquito... Hechos mierda. No sé. Puede ser por la música. De repente me encuentro las balas en el hocico, güey. No se puede reaccionar mucho, güey. Por eso hay que mantenerse como el medio de la etapa. Ni siquiera ni de toda la izquierda... Ni de todo... Digamos... Tu cara es a la izquierda o haz a la derecha. Porque... Si no, te... Te hace mierda igual. Vamos. El problema es que me hacen agarrar una salida secreta en una etapa... Más lenta que... Río de Caca, güey. Si. Si, esa es la güey. Por eso... Como que estoy medio chato ya, güey. Por lo menos llegué a la mitad. Así que ahora vamos a... Al interior del barco. Un poquito más rápido, entre comillas. Como que estoy haciendo los saltos como el hoyo, güey. Tratando de saltar encima de los enemigos. Como el forro, güey. Como la reverenda raja. Hay que... Chao. Aprovechemos el... Que se puso lento para hacer esos saltos imposibles que podría hacer. O sea, esos saltos sí. Son imposibles en velocidad normal para mí. Por ahí alguien bueno sí. No tendría problema, pero... Yo sí tendría problemas. Me imagino que ese es el final de la etapa. Más le vale. Está chato ya. Estoy en el espacio. Dios mío. Bueno. Lo vamos a dejar hasta acá. La próxima vez vamos a terminar de explorar este mundo. Así que... Cuídense. Nos vemos.